Donald Trump, do solemnly swear. Dos momentos políticos que han quedado en la retina del mundo entero. Donald Trump asumiendo como presidente de los Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Puntos de inflexión en una política que hasta ese entonces se enmarcaba usualmente en las fórmulas tradicionalmente conocidas de campañas. Pero el escándalo de Cambridge Analytica y la filtración de datos de millones de usuarios de Facebook daban cuenta que el terreno de las redes sociales era un campo fértil para las batallas electorales. Las redes sociales, parte de la era digital, que se han transformado en una verdadera plaza pública virtual donde el debate político también se ha hecho latente, junto con las... Es súper importante que las empresas de redes sociales, pero principalmente los usuarios seamos conscientes del poder que puede llegar a tener una mentira difundida a través de estas plataformas. Mentiras, fake news o información falsa que tiene el objetivo de manipular para obtener una ventaja, en este caso, política. Una amenaza real y constante que reconocen en las más grandes empresas de redes sociales, sobre todo de cara al plebiscito del 26 de abril. Momento político de tal magnitud que el gigante Facebook ha decidido desarrollar una serie de estrategias para proteger lo más posible la integridad del plebiscito, algo inédito en América Latina para este tipo de votaciones y solo comparable a lo que realizaron en Irlanda en 2018 cuando se realizó el referéndum por el aborto. Vamos a tener una biblioteca de anuncios políticos donde todos los anuncios se pueden buscar y vamos a dar más información sobre quién ha pagado por un anuncio, cuánto se pagó por cada anuncio político. Dejar en claro cuándo un anuncio sea directamente una propaganda es solo una de las cinco estrategias de Facebook que además contempla un sistema para remover cuentas falsas y eliminar contenido que pueda causar daño. Además, una alianza ya lograda con el servicio electoral para definir asuntos de legalidad en los contenidos, un equipo de respuesta rápida para los días previos al plebiscito y mediante más de medio centenar de empresas en todo el mundo combatir la desinformación. Vamos a tener un mensaje que va a llegar a todos los chilenos que están en Facebook con información sobre cómo votar, dónde votar y la opción de compartir qué ha votado para crear como un ambiente cívico. Alertas que no llegarán vía WhatsApp, red de mensajería que desde Facebook aseguran está encriptada de extremo a extremo y donde mensualmente se suspenden más de dos millones de cuentas que buscan manipular el sistema haciéndole envío automatizado masivo de mensajes, lo que está prohibido. El llamado aquí es que los mismos usuarios reporten y discriminen en la información que comparten en este tipo de momentos políticos y sociales. Compartir hechos, no compartir rumores. Nos parece que entre todos podemos hacer el mejor esfuerzo para que este proceso democrático termine de la mejor manera. Un proceso político en el que también Twitter está inmerso, como una red social reconocida por los enfrentamientos políticos. Aquí la desinformación también puede ser un factor importante. El gerente de productos de Twitter dijo que una cosa es muy cierta, hoy día ser un imbécil en Twitter no tiene ningún costo real. Twitter ha comenzado un proceso de depuración del debate dentro de su plataforma. Proceso que por ahora en Twitter no tiene una vinculación al plebiscito de Chile. Momento político que no alcanzará a tener una regulación legal para las campañas en redes sociales para abril, aunque desde el Ejecutivo no se cierran al debate en un futuro cercano. Podría ser interesante dar un debate mucho más global al respecto del impacto de estos nuevos medios de comunicación, como son las redes sociales y los medios digitales. Redes sociales que están literalmente al alcance de la mano y que podrían marcar una diferencia importante en momentos electorales de tal magnitud como el plebiscito del 26 de abril. Gracias. Gracias.